Los investigadores organizan en sus laboratorios prácticas adecuadas a los jóvenes en donde les puede ayudar a entender más lo que ellos ven en clase, ¿no? Ejercicios de física, ejercicios de matemáticas, de química, en el hábitat cuestiones de diseño, de pintura y eso es una manera de acercar desde niños, desde niños que están en edad preescolar hasta jóvenes que están ya en edad de decidir una carrera y es una manera de acercar hacia las carreras qué es lo que pueden estudiar en el futuro. Creo que es un evento que a nuestra universidad le ha tomado un aprecio y un cariño desde hace años. Es un evento que también es en colaboración con el COPOSIT estatal y con el CONACITAS NIMER Nacional y creemos que es algo que beneficia. En este caso, como tema, ustedes lo ven ahí, desarrollo de lo que es la era del conocimiento y sociedad del conocimiento como parte de lo que tenemos que saber que a través del conocimiento puede desarrollarse un mejor país. Participan las escuelas y facultades, participan los sitios de investigación, participan los campus foráneos porque también esto mismo se desarrolla en el interior del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!